El periodista es uno de los grandes críticos de la hija de Rocío Jurado, el pasado viernes se vivieron momentos surrealistas en la emisión de Monte Alto, regreso a la casa cuando el tío de Rocío Carrasco intervino en directo para recriminar a su sobrina. Muchos detalles no pasaron desapercibidos y es justamente de lo que habló Federico Jiménez Losantos quien fue de los más contundente y totalmente en contra de la hija. Federico Jiménez Losantos desde la emisión del documental Rocío, contar la verdad para seguir viva ha sido de lo más crítico en todo momento. No solo pone en tela de juicio los testimonios de Rocío Carrasco, sino que además le recrimina todo lo que cuenta de su hija Rocío Flores. El presentador asegura que en España la mala eres tú haciendo referencia a la heredera de Rocío Jurado y hace énfasis en que las intenciones de la heredera. Ahora consiste en linchar a una menor de edad. Una opinión muy particular porque tiene de alguna manera una percepción exclusiva de las palabras de una madre en contra de una hija, pero no piensa lo mismo sobre la última intervención de la joven. Sea como fuere, Federico Jiménez Losantos considera que Rocío Carrasco en cada una de sus apariciones sigue demostrando cómo crece la ira contra su familia. Y afirmó que debido a todo esto en algún momento la audiencia se puso de lado de Olga Moreno y Antonio David Flores. La posición del periodista es muy clara, nunca aprobará ni consentirá nada de lo que diga a la hija de Pedro Carrasco, sus argumentos son pocos y sus justificaciones para él son innecesarias. Todo por audiencia no vale.